Buenos días, estamos aquí que con esta última faca termino el abono, el abono orgánico, ya lo termino y vamos a coger un par de esportoncitos, pasárselos al huerto, voy a arrancar los tomates y vamos a prepararlo ya para la java y eso y a ver cuando lo podemos hacer, y todo el que pone el precio de la uva, que nos quieren bajar el precio de la uva, ustedes me habéis visto desde cuando llevo liado echando abono, querato, bueno todavía me queda un pico de querato de hierro que no sale mañana que me quedan cuatro máquinas que sea, que sea el abono y después sale el querato, para no desenganse una cosa y otra y todo el que os quiere bajar el precio de la uva, lo único que ha hecho es alumbrar, hacer piar, los cajones estos que se hacen las piletas para recoger el agua eso es lo único, y el único estierco que tiene es las cagadas de los coneos de las liebres a ver no, dije, digo, ah, ahí tengo mis agricultores que críen muy bien la cosecha y le bajo yo, y ya tengo yo para llenar mis bodegas, a ver lo que te digo, no pues nada, pues irá, esto también entra en el precio de la uva, a ver, voy a decirlo, irá mirá la tiquilla, veis la tiquilla, eso también entra en el precio de la uva vale o no, eso vale 30 o 40 euros hacerlo, eh, pues nada, pues hasta otro vídeo